Nos encontramos con Alfonso Albori, el jugador más experimentado de este club baloncesto agrícola Villarroledo. El campeón de Europa. ¿Qué piensas que puede pasar en esa semifinal contra Illescas? Bueno, pasar nadie sabe lo que pasará, ¿no? Esperemos que podamos ganar y por lo tanto podamos jugar la final. Lo que pasa es que, bueno, como decía Jordi, en algún momento nos ha comentado, es una eliminatoria de un partido y a un partido puede ganar cualquiera. Y, bueno, yo creo que estamos en un momento, digamos, en un momento de fuerzas y de motivación y de buen juego, creo que bueno. Y, nada, intentar aprovechar ese momento y esa eliminatoria que es la eliminatoria del KO. Yo confío en que, bueno, que podamos ganar Illescas porque es un equipo que conocemos muy bien y que ellos nos conocen a nosotros y luego la final pues ya otro gallo cantará, ¿no? Ya será diferente y habría que prepararla pues con otro equipo que también conocemos, ¿no? Digo que después del último partido que tuviste Javier Manzanares con un 51 puntos de valoración, la pelea que puedas tener con Barberá y con Soto se puede hacer un poquito más llamativa. Bueno, a mí todo lo que sea atraer el juego del rival y que mis compañeros puedan jugar con más libertad y con menos marcajes férreos, pues mucho mejor, ¿no? Eso significará pues que habrá más espacios para ellos, tener más posibilidades de tirar y, bueno, y yo también pues a saber cómo el balón en esas situaciones, ¿no? Ojalá y sea, pase ese, sea de esas circunstancias y, bueno, y mis compañeros en este aspecto pues sepan, sepamos encontrar el tiro, el tiro de Donia y el momento más oportuno pues para atacar, ¿no? ¿Mensaje a la afición? Bueno, pues que sigan apoyándonos como hasta ahora, que han estado de un 10 y nada, animar a que vengan porque es un partido histórico para el club, es una fase muy bonita de jugar, una fase a una categoría pues más competitiva si cabe que la Primera Nacional y nada, yo confío en que la afición del CBV sea nuestro sexto hombre, ¿no? El eslogan de la final va a ser si se puede, ¿no? Claro que se puede, no, de hecho se puede y ahí vamos a que se pueda, vamos. Pues nada, Alfonso, a poder. Muy bien.